Bueno, ¿cómo están? He decidido comenzar esta grabación para ayudarle a gente que quizás nunca ha enseñado online y se encuentra en una situación como esta, que es extraordinaria, en la cual va a tener que comenzar a ofrecerle las clases que tiene ya previstas para todo el semestre como clases presenciales y bueno, se encuentran en una situación que es difícil. Yo he pasado estas dos, a ver, casi dos semanas pensando en lo que podía llegar a pasar si se cerraba la universidad y ya a principios de esta semana, que está terminando hoy domingo, acá en California, desde el día lunes a comenzar con un proceso de ayuda, un plan que se hizo en mi universidad con un grupo de profesores líderes que ayudábamos a toda la universidad trasladar todas las clases presenciales a clases online. Tuvimos en realidad solamente tres días, las clases, algunas son mucho más fáciles de ofrecer online, otras no tanto porque, o las características de la clase, ¿no? Es una clase como baile, por ejemplo, ¿cómo la va a ofrecer online? Bueno, hay métodos y hay tecnologías que podrían ayudar, pero las características son muy difíciles. Especialmente en clases como, por ejemplo, clases de laboratorio, clases de biología, de química, en los cuales ya los experimentos son muy difíciles de preparar. No son experimentos que se pueden preparar en la casa de uno, es decir, son complejos. También ejemplos como, por ejemplo, clases de conversación. Mi departamento es el departamento de lenguas y literatura, lo llamamos el departamento de lenguas modernas. Entonces tenemos muchas disciplinas que ofrecen clases de idiomas, ¿no? Por ejemplo, árabe, tenemos chino, tenemos español, tenemos francés. Y bueno, las clases, muchas de estas clases ya están online. Por ejemplo, yo solamente ofrezco clases online hace ya varios años. Entonces esas clases no son un problema. Nosotros estamos en una especie de cuarentena masiva, en la cual todas las escuelas están cerradas acá en California. Y entonces, no solo las escuelas primarias, sino secundarias. Es decir, todos los espacios de enseñanza están cerrados. No hay eventos públicos, está todo cerrado. Si hay eventos deportivos se hacen sin público. Los supermercados están abiertos, por supuesto. Pero se busca que no haya contactos masivos con mucha gente. Por ejemplo, yo voy a un gimnasio al cual no pienso ir por los próximos dos semanas. Donde tenemos clases con 30 personas. Bueno, se canceló ese tipo de clases y se van a ofrecer clases a una cierta hora con el número máximo de 15 personas en el gimnasio. Pero muchos, volviendo a las clases online que nosotros vamos a tener que empezar a ofrecer desde la semana que viene, encontramos en los últimos tres días un plan que aplicamos en mi universidad, en Berkeley City College, que fue muy efectivo. La verdad que estábamos muy contentos. Éramos cuatro profesores que lo implementamos con la ayuda de la administración, con la presidenta, y funcionó muy bien. No solo hay que tener en cuenta la tecnología que se va a usar, que nosotros ya tenemos una tecnología dedicada a la universidad. Eso se llamaría en inglés el Learning Management System. El sistema de manejo de enseñanza. No sé cómo poder traducirlo. Lo que me produce ahora también una dificultad, porque todo mi material, todo mi entrenamiento, todo mi trabajo de investigación, están en inglés. Entonces es muy útil, por ejemplo, en nuestro caso, la lengua franca acá es el inglés, entonces pongo todos los materiales en inglés. Muchos de esos materiales son de materiales abiertos que han generado otros profesores. Entonces inmediatamente pudimos empezar a compartir material, ideas. Especialmente parece 20% de la población con los profesores que jamás enseñaron online. Estaban muy angustiados, la gente está muy angustiada. Yo vivo en mi casa con mi esposa, donde también es profesora, y de repente tiene que pasar todas sus clases de lengua. Yo vivo en una casa de lingüistas, acá todo tiene que ver con la lengua. Y estábamos todos muy nerviosos. No solo por las dificultades que podríamos llegar a tener con la enfermedad que anda dando vueltas, sino con los nervios de los estudiantes, los nervios de profesores que no están entrenados, por ejemplo, que tuvieron 10 años para entrenarse en este campo, pero decidieron que no era importante. Bueno, ahora aparece este problema. Lo digo un poco en chiste, pero un poco enojado como director de departamentos, que nosotros hace ya 15 años que estamos ofreciendo clases 100% online. Hay profesores que no se dedican a esto, que no les interesa. Y bueno, ahora de repente tienen que aprender en dos días, y están muy angustiados, y están muy frustrados, y uno como director de departamento tiene que acompañar a estos compañeros y compañeras que se fueron quedando atrás. Pero me di cuenta, y se armaron, perdón, otro tema, también se armaron muchos grupos espontáneos de trabajo en las universidades, aparecieron gente voluntaria, dando su tiempo gratis para aquellos que lo necesitan. Eso es algo muy importante de considerar. Y también una respuesta de infraestructura, que acá en Califón existe, porque Califón es una región del mundo que está muy tecnologizada, como podría ser Japón o Corea del Sur. Entonces, bueno, eso ayuda. Más o menos la tecnología está en su lugar. Pero al mismo tiempo, la tecnología sola no es importante. Es más, yo tengo una teoría que la tecnología en realidad no es tan importante. Es importante, pero no es tan importante. Uno no necesita un Learning Management System para enseñar una clase. Uno puede enseñar una clase de muchas formas. Si sabe, por ejemplo, nosotros trabajamos con esta tecnología, especialmente que es mi campo de estudio, aparte de la literatura, que también es mi otro espacio de trabajo. Desde el año 95 ya había trabajos muy avanzados sobre educación online. Y educación online no significa un telecurso. Un telecurso es algo que está hace muchísimo tiempo. Mi padre, por ejemplo, que ya es mayor, imagínense que yo ya tengo más de 50 años y mi papá me tuvo con mi mamá cuando tenía más de 25, es decir que están ya pasando los 75, 80 años. Mi padre recuerda que se anotaba en esos cursos que ofrecía Charlie Atlas, para los que ya son muy jóvenes, no saben quién es, pero los que son un poco mayores ya sabrán quién es, y les mandaban los folletines con los ejercicios para hacer. Bueno, eso siempre hubo. Es más, gente que vivía en regiones como Australia, donde había, son, vivían en regiones remotas, en Australia donde no había escuelas, los chicos estudiaban con material que se les mandaba. Entonces, la tecnología no es necesaria para dar una clase. Uno puede dar una clase de muchas formas. La puede dar por correo si quiere. A lo que a nosotros nos complica es que en California hay una ley, que es parte de la ley nacional, que un telecurso no es una clase online. Entonces, las leyes un poco como se contradicen con las posibilidades. Es decir, nosotros no podemos ofrecer telecursos, tenemos que ofrecer cursos online, que no es lo mismo. En estados de emergencia como estos, se trata de hacer lo que se puede, pero la forma de ofrecer una clase online, que significa una clase que tiene interacción con los estudiantes, interacción activa, y que puede cubrir todos los materiales y todos los temas que se ven en una clase en persona, inclusive de una forma que es mejor que la en persona, eso ya está totalmente documentado. Eso es un tema que ya no se discute. ¿Por qué? Porque está documentado con assessment, como decimos en inglés, y tengo la dificultad de no saber cómo se dice esto en castellano, los SLOs, student learning outcomes. Es decir, todo esto está documentado de muchas formas. Yo hace más de 15 años que enseño online, lo que no me quiere decir que yo soy un experto en el tema, porque puedo haber estado enseñando online por muchos más años, y no sé de lo que estoy hablando, pero en mi caso personal, he aprendido mucho de gente que sí sabe mucho de este tema. Y bueno, compartimos estos conocimientos. Es decir, dar una clase online es posible, por supuesto. Esta tecnología está presente, pero hace muchísimo tiempo. Piensen en cómo nosotros usamos Facebook, cómo usamos WhatsApp. Vivimos en un mundo que le vamos a llamar de ahora en más, en este curso que quizá empieza ahora y no sé cuándo va a terminar, que se va a llamar la idea de la virtualización. Es decir, ¿se puede virtualizar una clase? Por supuesto. ¿Es efectivo? Muy efectivo. ¿Se tiene éxito? Inclusive más éxito que una clase en persona. Pero para eso hay que hacerlo bien. Entonces, hoy en día, uno de los errores que se estuvo viendo acá en California, que por suerte, yo trabajo con administradores, con presidentes, y cancilleres que nos escuchan, que escuchan a la gente que sabe, nos permitieron encarar este problema de otra manera. No solamente enseñarle a la gente cómo usar un aparatito como Zoom, cómo mandar videos, que eso puede ser muy interesante y muy importante, que por supuesto que hay que saberlo, pero no se le dedicó el tiempo a enseñarle a la gente cómo virtualizar una clase, cómo enseñar en el mundo virtual, porque yo le puedo enseñar a usted cómo cambiar los cambios en un auto, le puedo enseñar cómo poner la luz de giro, le puedo enseñar cómo poner el manubrio, y eso no significa que yo le enseñe a manejar. Manejarse es otra cosa. Es decir, piensen ustedes cuando, los que son maestros, que me imagino que son maestros y por eso están en este grupo de Facebook y están tratando de encontrar información sobre el tema, piensen cuando los mandaron a una clase por primera vez. Es decir, aquel que diga que fue una clase y ya estaba preparado el primer día, seguramente esa persona no es un maestro. Es decir, aquel que diga que todas sus clases son excelentes es una persona que yo preferiría no contratar, es mi equipo de trabajo. Es decir, yo prefiero que venga alguien y me diga la verdad que fue un desastre en mi primera clase, porque mi primera clase fue un desastre. Y yo he tenido clases online que han sido un desastre absoluto. Es decir, ¿por qué? Porque nos equivocamos, porque es muy difícil hacerlo. Pero con los años hemos aprendido a poder prevenir ciertos problemas que son evidentes en este campo. Es como si yo le enseñara a alguien a manejar que diría, primero, con mucha compasión, tenga cuidado porque se puede matar. Eso es lo primero. Eso puede pasar, si uno va en una autopista, sabe. Y generalmente la gente que tiene los grandes choques son los que están muy confiados. Entonces tenga cuidado. Cuidado cuando sale, cuidado cuando sale para entrar a la autopista, cuando va a doblar a la derecha. Es como enseñarle a alguien a cruzar la calle. Usted no le enseña a cruzar la calle diciendo, ok, usted camina para adelante, mire que no pasa nada y pasa para adelante. No, no lo enseña de esa manera. Le dice, primero te paras en el cordón, mira que no venga ningún auto, por más que no veas a nadie, escucha, a ver si viene, y cruzas. Y mientras vas cruzando, vas escuchando, y si puedes, miras para los dos lados. Eso es mucho más que decir, explicar la forma mecánica de cómo cruzar una calle. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Enseñar online es mucho más que saber usar Facebook. Enseñar online es mucho más que saber mandar e-mails o Whatsapps. Enseñar online es mucho más que saber hacer videos. Es más, mucha gente que son técnicos, que son programadores, que son gente que trabaja con coding, no son muy buenos para enseñar online. Es más, eso es casi una regla. Uno cuando está en grandes reuniones de trabajo o de conferencias o de investigación, a grandes niveles, donde aparece gente representando a Google, Canvas, Apple, son compañías que dedican miles y miles de millones de dólares en estos campos, uno se da cuenta que los que están a cargo de ciertos grupos de investigación, en la mayoría de los casos, no son técnicos, no son programadores. Son gente que vienen de las letras, que son profesores de inglés, que saben mucho de tecnología y aplican esto. Bueno, eso es algo fundamental que a veces se equivocan en los programas de querer buscar a un encargado del programa que sea un buen técnico. Es muy importante tener un técnico, por supuesto, es como un ingeniero. Pero en este caso lo que necesitamos no es un ingeniero, quizás necesitamos un arquitecto. Y el arquitecto y el ingeniero no son el mismo tipo de disciplina, ninguno es mejor que el otro. Pero cuando ponemos las dos cosas juntas salen cosas muy interesantes. Entonces, muchas veces se generan y se construyen tecnologías que no son muy útiles para la educación porque fueron diseñadas por gente de los mercados, gente que busca, por ejemplo, ganar dinero, con esto piensa cómo voy a vender este proyecto. Entonces, es muy importante tener mucho cuidado con eso. Tener mucho cuidado con gente que venga y diga yo soy un experto, ayer me estaba riendo, perdón, me estaba riendo de una persona que puso hace 25 años que enseño online y yo le preguntaría cómo hacía porque hace 25 años no había casi internet, había un internet que era muy básico y uno se pregunta, yo hace 25 años era un estudiante graduado en Berkeley trabajando en el Instructional Technology Program y era uno de los programas más importantes de los Estados Unidos porque cada vez que íbamos a una conferencia nos recibían como si vendrían los Beatles y la verdad que nosotros no sabíamos tanto del tema y no había muchas cosas, las cosas han cambiado mucho, los verdaderos conocimientos sobre educación online se han aprendido en los últimos 10 años y todavía estamos aprendiendo y todavía hay dificultades que son parte de esta nueva disciplina en la cual no todos somos nativos virtuales, ¿no? Por ejemplo, mi hija que tiene 16 años es absolutamente nativa en este espacio, algo que yo no era nativo cuando yo nací no existía en la internet, entonces yo puedo cometer errores. Pero hay ciertos principios y acá les traje, no sé si pueden ver, lo siento que está en inglés porque no lo tengo en español porque jamás se me hubiera ocurrido que iba en algún momento tener que ofrecer esto en castellano, en español, pero yo les voy a ir traduciendo lo que dice. Es un trabajo muy interesante, muy cortito que la verdad que me llegó a mí hoy esta mañana, hoy, hecho por Alison Young, muy bueno y como pueden ver es disponible, es Creative Commons y es muy bueno. Está en inglés y yo les voy a ir traduciendo y explicando un poquito en caso de que ustedes no sepan de qué trata. Y divide este mundo de lo que se debería hacer y lo que no se debería hacer en dos espacios. En este lado dice lo que sí se debería hacer, se entiende por la manito para arriba y lo que está para abajo lo que no se debería hacer. El primer punto que divide la compañera que hizo este trabajo es que se deberían hacer trabajos asincrónicos. Los trabajos asincrónicos dice en realidad le permite a los estudiantes y al profesor a que trabajen en su propio tiempo. En cambio, lo que no es tan recomendable según ella o él, la verdad que ahora no sé si es mujer o hombre, bueno, lo que sea, prefiere no usar el sistema sincronizado. ¿Y cuál es la diferencia entre asincronizado y sincronizado? Es que sincronizado es algo que hacemos en el momento. Por ejemplo, decir que nos vamos a reunir con todos los estudiantes a una hora y tener un chat juntos de video utilizando lo que sea. Puede ser Hangout, puede ser Zoom, puede ser lo que quieran. ¿No? Hay montones herramientas de de conferencia en persona. En algunos casos eso no se puede hacer porque, por ejemplo, si usted tiene una clase de conversación en lenguas, va a necesitar una conexión sincronizada. Pero lo que es valioso de lo que la compañera o compañero aquí nos dice es que es más conveniente utilizar algo que sea asincronizado. Piensen en un WhatsApp. Cuando yo les mando a alguien o un amigo un audio o un video no requiere que la persona conteste en el momento. Le da el tiempo para que la persona trabaje en su tiempo porque puede pasar que el estudiante no está disponible a esa hora. Piensen en los momentos que estamos viviendo que son graves que pueden tener familiares enfermos entonces quizá la idea de tener una clase asincronizada en la cual usted va a poner material y los estudiantes van a trabajar por su cuenta es más conveniente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es verdad. Hoy justamente estábamos entrenando a una persona y esa persona tenía dificultades en cómo coordinar su foro con su con su videocámara y era bastante complejo. En cambio si uno lo hace de esta manera de asincronizado el área azul en lugar del sincronizado es más fácil. Habrá casos en los cuales no va a poder hacer eso yo recomendaría que se hagan cosas ciertos trabajos sincronizados en por ejemplo si tiene lenguas bueno grupos pequeños no tener un grupo de 40 estudiantes porque va a ser muy difícil mantenerlo y para esto usted no necesita tener tecnología no necesita tener un sistema incorporado en su Learning Management System de Zoom por ejemplo no puede hacerlo con lo puede hacer en Facebook si quiere lo puede hacer a través de WhatsApp lo puede hacer de cualquier video chat que tenga que esté disponible tranquilamente yo podría una clase utilizando WhatsApp tengo Zoom que es gratis también puede tener una cuenta de Zoom que es gratis tener una reunión con sus estudiantes por media hora en la cual todo el mundo se va a conectar y se pueden digamos tener una conversación hay que pensar también si los estudiantes tienen computadoras ese es otro tema entonces en este caso casi la idea de conexión sincrónica va a ser imposible bueno buscar una forma de transmitir a la gente a los estudiantes o al grupo que usted esté trabajando de una forma asincronizada como lo que yo estoy haciendo ahora otro punto que me pareció muy interesante es que propone que menos es más y yo estoy muy de acuerdo con esa idea por eso les quise traer este este ejemplo menos es más trate de ser simple no le dé demasiados trabajos a los estudiantes trate de darle un solo trabajo que sea más bien con una pregunta abierta en lugar de tener esos famosos exámenes que son multiple choice no que tiene que elegir verdadero o falso y le da páginas y páginas de eso que no tiene ningún valor no tiene ningún valor en una clase en persona quizás son fáciles para los profesores para corregir pero para los estudiantes no le ayudan nada algo que contrapone a eso es de dice sea realista ¿no? sea realista en lugar de trate de poner menos no trate de saturarlos con trabajo con trabajo en la tarea estas son épocas muy difíciles trate de buscar proyectos que tengan que hacer quizás si tienen que estudiar la historia en lugar de pedirle que se lean cinco libros sobre el tema asígnelo una película por ejemplo una película que usted sabe que es importante yo sé porque he asesorado muchos trabajos online con chicos de secundaria por ejemplo y notamos que es mucho más eficiente que darle a leer una novela que es importante que por supuesto que deberían leer una novela pero al ser realista sabiendo que hoy los chicos no van a leer una novela ustedes les van a poner algo que no van a hacer y al final van a fracasar en lugar de hacer eso le da una película ¿no? mucha gente que no es de esta generación de una generación ya pasada va a decir no, no es lo mismo hay que dar una novela bueno muchos estudiantes no lo van a leer yo prefiero que en lugar de darle a leer Doctor Chivago de Pasternak que es imposible que lo lean le tomaré un año en leerlo mostrarle la película y tratar de enfrentar los temas principales sin sin tanto detalle porque estos momentos son difíciles otro punto que propone esta pequeña introducción es dar instrucciones explícitas concretas es decir no no tratar de sobrellevarlos con 40.000 instrucciones de lo que van a hacer el martes a las 3 de la tarde usted va a entrar en Facebook va a dejar una foto y después a las 5 no, eso no no funciona sea explícito sea concreto lo que quiere explíquelo en una página que se la puede dar a través de email se la puede mandar por whatsapp se lo puede poner en el sistema que utilicen los learning management systems más comunes hoy en día son canvas que usamos nosotros que es un sistema más bien corporativo pero es el sistema que utiliza el sistema de California como UC y los community colleges y CSU o puede usar Muro que es un sistema muy común por ejemplo en Argentina porque es un sistema abierto es un excelente plataforma yo conozco muy bien a Martin que es la persona que lo creó que es un australiano perdón si creo que es australiano ahora no me acuerdo pero me parece que es australiano que ha que es tiene muchísimo conocimiento es un sistema excelente lamentablemente yo no puedo elegir el sistema que tengo que utilizar tengo que usar canvas pero Muro es genial entonces si usted está en Muro no lo sature con 40.000 ejercicios ponga una paginita clara hoy martes vamos a hacer esto si es martes ponga una cosita no trate de ser vago como se dice en inglés vague es decir en realidad no es vago pero es demasiado saturado no lo cargue con algo que es casi imposible de leer tenga expectativas muy concretas specific expectations como decimos en inglés que sea tenga muy claro que es lo que van a querer que va a querer ustedes que hagan los estudiantes dígale por ejemplo presentele una lista de la tarea y va a decir el martes va a ser esto esto y esto y como habíamos dicho antes menos es más trate de no saturarlos con cosas y sea muy específico en lo que usted espera trate de no ser demasiado general es decir vaya y haga algo por ejemplo una mala pregunta en las clases online es vaya y haga algo sobre él escriba algo sobre Lugones es un poco muy abierto eso quizás funciona muy bien para un estudiante grado que tiene que escribir una tesis le dice ¿por qué no escribís una tesis sobre Lugones y el estudiante grado va a ir y va a pensarlo por seis meses y venir con una tesis pero para un estudiante especialmente para los estudiantes jóvenes demasiado abierto con la idea no funciona vaya y hagan algo sobre no sea específico ¿no? otro punto que otro punto que es muy importante es fundamental es tenga empatía ¿no? uno le parece que es un poco new age es muy hippie pero los profesores yo lo noto siempre que son los más difíciles para enseñar los profesores son son los más difíciles cuando hay que enseñar hay que enseñar un trabajo y yo era estudiante graduado no era profesor y le tenía que enseñar a profesor era muy difícil los profesores son muy algunos eran muy arrogantes son muy buenos como profesores pero a veces muy malos con estudiantes como estudiantes porque estaban nerviosos tenían miedo y un profesor a veces les es difícil decir tengo miedo la verdad que estoy asustado y me pasó algo esta semana con alguien un profesor viejo de física que estaba un poco nervioso estaba empezó a preguntar demasiado y yo le dije usando el primer nombre mira vos estás muy nervioso y yo lo puedo hacer ahora bueno porque ahora soy director de departamento puedo hacer lo que quiero y mostró su grandeza al decir sí la verdad que estoy muy nervioso pero bueno es importante ser nervioso estar nervioso no ser nervioso pero estar nervioso es decir mostrar que uno y saber reconocer que está nervioso entonces tengamos empatía asigne trabajo razonable esto no es solamente para las clases online que son digamos no muy diferentes a las clases en persona hay gente que da demasiado a los estudiantes y los agobia y piensa que con eso les va a ayudar y no les va a ayudar tenga empatía trate de balancear el tiempo que los estudiantes van a tener que lidiar con una clase online lo opuesto sería por ejemplo darle trabajo extra esta palabra sin una razón concreta para hacerlos trabajar porque deben estar simpáticos eso la verdad que muy poco puede uno hacer para cambiar muy poco uno puede si uno ya es así piénselo en este momento debería tratar de ser un poco más flexible yo por ejemplo mis dos clases una clase que estoy dando a dos clases online entonces no voy a cambiar nada pero una clase en persona los estudiantes deben estar muy estresados y encima no tomaron la clase online la tomaron hybrid en este caso híbrida que es mitad online y de repente yo no voy a estar en persona yo voy a tener muy en cuenta esta idea de la empatía es decir bueno no pudiste hacerlo para el jueves no importa vamos a ver cuando lo puedes hacer este punto es muy importante sea con su comunicación consistente no cambien las metas todos los días si usted dice todos los lunes vamos a reunirnos a tal hora o para el martes usted me tiene que dar tal trabajo no cambie porque los estudiantes los estudiantes no responden bien cuando uno es flexible yo por ejemplo a veces digo no se entrega trabajo tarde si para el domingo se cierra el foro si tú no participaste en el foro ya está te sacaste una F te sacaste cero y después si no entregaste el primer trabajo o la primer aporte en las discusiones que hacemos online porque ahora voy a hablar un poquito de esto si no lo haces para el miércoles pierdes punto y no les gusta se enojan porque no me da una chance no no le va a dar chance y no va a ser malo con eso o mala usted puede decir bueno no te preocupes después que le dijo no lo tenés que hacer para tal día y lo vamos a hacer para tal día y es lo que es y usted piensa que es razonable y no está haciendo menos empat teniendo menos empatía por hacer eso después usted puede tener una cierta empatía y decir pero no te preocupes yo voy a quitar unas dos notas bajas ¿no? siempre tiene pero la idea de la consistencia esto es lo que se va a hacer tal día esto es lo que se va a hacer tal otro día es fundamental en todo trabajo online porque no lo tiene en persona el estudiante entonces los estudiantes piensan el profesor no está ahí entonces lo hago a cualquier hora y bueno me olvidé pero lo voy a hacer la semana que viene y ahí es cuando se sale todo fuera de control es un desastre no diga por ejemplo no tenga lo que se dice en inglés Mixed Communication ¿no? tratar de hacerlo en muchos lugares por ejemplo eso se podría aplicar algo concreto si usted va a trabajar en una plataforma no cambie de plataforma ahora otra voy a cambiarla voy a hacer otra cosa no, no siga con una sola plataforma ¿sí? no trate de cambiar a último momento no use múltiples plataformas como por ejemplo nuestras preguntas me las puede hacer por Whatsapp pero los videos los van a ver en Facebook ¿no? y después los materiales los voy a dejar en YouTube eso generalmente produce mucho caos que es un poco la misma idea de cambiar el tópico toda la semana o decirle bueno está bien no lo hiciste lo hacélo mañana es la misma idea ser consistente ayuda mucho hay que ser muy sólido es como los chicos los chicos empujan a ver si si el padre está ahí firme muchas veces empujan empujan para ver si el padre va a estar sólido y uno no se mueve y por eso no va a ser menos cariñoso ¿no? finalmente hay un par de elementos más a ver cuántos más quedan ya quedan en unos poquitos la idea de los online por office hours esto significa algo que está fuera de la clase que es la idea de interactuar con el profesor para preguntas en los Estados Unidos tenemos lo que se llaman horas de oficina y las horas de oficina se pueden hacer tranquilamente a través del sistema usted puede clarificar voy a estar tal día online me pueden venir y ver y charlar conmigo si tienen preguntas yo voy a hacer eso este semestre con la clase que de repente tengo que convertir online y necesito una interacción con los estudiantes para conversar pero no lo voy a hacer como una clase lo voy a hacer como horas de oficina y tenga cuidado con el tiempo es decir si tiene no puede responder usted responder cada email apenas se lo mandan usted le va a aclarar va a decir bueno yo voy a responder los emails los lunes miércoles y viernes eso es lo que voy a hacer no puede estar usted las 24 horas ni espere que los estudiantes estén las 24 horas conectados pero siempre puede digamos clarificar con mis clases online es igual yo generalmente estoy en mi clase online corrigiendo respondiendo mensajes los lunes miércoles y viernes y le dedico mucho tiempo y también estoy los martes y jueves y sábados y a veces voy y mirar qué está pasando pero no espero que ellos piensen que estoy las 24 horas online porque hay un fenómeno con el mundo online que es que asumen que uno manda un mensaje y el otro le va a responder enseguida porque así funciona el internet así funciona wikipedia tengo una pregunta y bueno asumimos que el profesor es una especie de androide que está a las 24 horas usted le clarifica eso muy claramente aquí ofrece que bueno se busque en facebook lo que lo que yo lo que yo pensaría de esto que es algo que quizá no funciona tanto con nosotros es utilizar esta idea para ver qué es lo que los estudiantes utilizan por ejemplo yo estoy haciendo esto en facebook porque me doy cuenta que en la mayoría del mundo latino se usa mucho facebook si lo hubiera hecho en inglés lo habría en twitter que es mucho más sólido para el mundo académico norteamericano por ejemplo ahora ya no tanto pero es muy claro que los estudiantes se sienten cómodos en ciertas plataformas y en otras no piense en eso piense en esa idea de de dónde cómo se sienten los estudiantes cómo se comunican dar una clase a través de whatsapp es muy difícil pero quizá para ellos es cómodo y para usted también y uno diría por qué no hacerlo en whatsapp tenga cuidado porque si usted está transfiriendo información personal a través de whatsapp y no estoy hablando de información personal de una foto de su perro estoy hablando de que un estudiante está llorando diciéndole que tuvo un problema en su casa porque no tiene para comer o le están tratando mal a alguien y usted sin querer lo está haciendo en una plataforma en la cual compromete esa intimidad que usted tiene o esa privacidad que tiene el estudiante tenga cuidado con eso los otros elementos son estos dos quizá no serían tan útiles para nosotros pero siempre siempre la idea de utilizar material visual es muy importante depende de la disciplina a veces nosotros nos enfocamos solamente en la escritura por ejemplo yo tengo dos clases de escritura en la cual la imagen visual es importante y sí a veces sí a veces no tanto utilizo mucho material que está disponible en el internet por ejemplo a veces usted no tiene que recrear la información estoy haciendo esto en castellano porque la verdad que no encontré nada en español pero si habría algo ya hecho en español yo no lo haría esto además no estoy haciendo ciertos videos en inglés porque ya los han hecho y muy bien hay un excelente trabajo en Colombia sobre cómo utilizar Zoom con Canvas por ejemplo y yo lo repartí en mi campus en mi comunidad y no voy a hacer uno yo para qué lo voy a hacer si ya está entonces mire los recursos que hay trate de ser consistente de vuelta como le decía identifique cuál es el objetivo de lo que va de lo que va a hacer tenga un objetivo utilice la tecnología por una cierta razón no hay que poner videos porque porque es importante poner video porque es lindo usted va a poner un video si es necesario va a utilizar una clase sincronizada si es necesaria es decir si no lo necesita no lo va a hacer de esa manera si fuera digamos la forma más fácil de enseñar a una persona es sentarse con una persona frente a frente y hablarle yo no tengo que traerle tabletas interactivas entre ellas para que los estudiantes opinen lo que estoy diciendo si yo le puedo repartir un papel un libro de papel es la mejor tecnología que tenemos hasta hoy en día no necesita batería no necesita luz no necesita nada entonces no necesita no necesita wifi para un libro entonces tenga cuidado con eso piense en las cosas que son útiles cosas que uno se siente cómodo por eso en esta segunda parte no intente utilizar plataformas que no conoce inclusive yo le diría a mis profesores que si no saben ni siquiera cómo utilizar un learning management system está muy incómodo frente a esa tecnología bueno quizá lo único que pueden hacer es mandar e-mails y bueno en este caso en este caso de emergencia mandar e-mails va a ser mucho más eficiente que pedirles a ellos que hagan una clase interactiva en la cual el profesor va a conectar una tableta en la cual va a escribir una lección y mostrar algo en un mapa y el profesor o la profesora capaz que no tiene ni computadora en su casa entonces piense en ese balance que hay entre la tecnología que va a utilizar y la tecnología que está disponible piense por qué la va a utilizar y cómo va a ser recibida por los estudiantes piense qué tecnologías tienen los estudiantes por eso hoy un amigo muy querido me decía en la Argentina no se va a poder hacer esto de mudarnos de un día para el otro al mundo virtual porque no tenemos la tecnología para hacerlo no, claro que la tienen la tienen hace años lo que pasa es que no hay una coordinación y no hay alguien que conozca este campo muy bien y le diga bueno quizás se podría enseñar de otra manera quizás no necesitan tener una instalación de canvas que es el learning management system que es bastante sólido que es un poco corporativo o no tiene una instalación de muro que vaya a resistir pero lo puedan hacer de otra manera quizás no sé hacen un grupo de whatsapp lo que crean que es necesario y posible enseñar la clase de esa manera ¿no? ¿por qué no? ¿quién va a venir a decirnos que no es así? de repente dicen no vamos a instalar un sistema de muro y el sistema de muro va a colapsar ¿no? porque no va a aguantar a toda la universidad conectada al mismo tiempo ¿por qué no? ¿puede pasar eso? por supuesto que puede pasar eso es más a nosotros nos preocupa un poco cuando Zoom empiece a usarse todos al mismo tiempo teníamos miedo que vaya a colapsar inclusive el email de mi universidad el miércoles a la noche que era un momento muy crítico en el cual se estaba esperando que iba a decidir el board el board es es el senado de la universidad con políticos que fueron votados en las elecciones públicas y ellos iban a decidir si cancelaban las clases o no imagínense la cantidad de email que se estaba mandando era imposible entender lo que se estaba diciendo estaba todo muy saturado y notaba que había gente que me estaba mandando email y llegaban capaz que a las dos o tres horas los emails ¿por qué? porque el sistema estaba saturado entonces hay que tener eso en cuenta también quizás es bueno armarse un pequeño grupito con sus estudiantes que sea seguro que sea lo que se le sugiere en la institución en que usted trabaja y desde ese grupito bueno conectarse con los estudiantes y decirles bueno mire no va a haber clases pero yo les voy a explicar está dando la clase de historia y voy a explicar por qué Lincoln decide declarar la guerra a este grupo separatista del sur de los Estados Unidos en el año 1800 ¿no? ¿no? y usted está dando la clase de historia a través de Whatsapp ¿no? y los estudiantes le responden y usted le responde y le dice bueno ahora leanse esto que le voy a mandar y se lo manda por un teléfono usted dígame ¿puede dar una clase así? por supuesto que la puede dar y se la da ¿quién le dice eso? se lo digo yo así que se lo firmo y si quiere le mando el CV mi CV que le explique a quién le está diciendo eso ¿por qué? porque es una herramienta efectiva ahora ¿está todo perfecto? ¿no? puede haber consecuencias por supuesto puede ser que capaz que algún estudiante va a utilizar el audio de otro estudiante y lo va a repartir ¿no? puede pasar puede pasar también pero también capaz que eso lo puede hacer en persona es decir ¿cómo sabemos que el estudiante está haciendo el trabajo? ¿no? ¿y cómo sabe usted que el estudiante que se sienta en su clase es la persona que dice que es? ¿usted le pregunta? ¿le pide el documento? eso nosotros que estamos en Berkeley hemos visto casos de estudiantes que venían y tomaban la clase por otro entonces todo es según pero espero que les ayude este corto media hora de lo que sería un lecture en inglés y no se preocupe que eso no es eso no fue coronavirus eso era una yerbita de mate que estuve tomando hace un rato y espero que les ayude y si les ayuda mejor y si no les ayuda bueno no lo volveré a hacer pero la intención de hacer esto es para ayudarles a los profesores que la verdad que quizá no tengan acceso a a este a esta tecnología y a esta y a esta disciplina y bueno que que les sea útil que les ayude